Hola que tal amigos de YouTube, soy yo Ángel Montiel de nuevo, el día de hoy vamos a grabar un video más, un review en español para todos nuestros suscriptores que va para arriba, va para arriba este canal, se los agradezco infinitamente a todos nuestros amigos de España, de Venezuela, de Argentina, sobre todo de México que nos han estado siguiendo fervientemente todos estos días que subimos videos. Y bueno, hoy vamos a hacer el review de un cubo de 3x3, que hace mucho tiempo que no reviso uno de estos cubos, y vamos a revisar el ya famoso y bien conocido Diane Guhank 3x3x3. Bueno, empecemos por ver la parte interna del Diane Guhank 3x3, quiero que vean sus piezas, estas famosas piezas de la marca Diane, quiero que vean como evolucionaron. Vamos a ver una esquina del Diane Guhank 3x3, aquí está, estas T-Parts famosas de la marca Diane, pero sobre todo vamos a ver la comparación con el Sanchi, el Diane Sanchi, el Diane 5x3. Vamos a ver que el Sanchi, pues sí, honestamente se ve más moderno, a decir verdad, el corte de la esquina es diferente. Vean como tiene unas pequeñas como, las precipitaciones de esta parte de la esquina las tiene más profundas, el Sanchi, y aparte esta parte de la esquina es como movible. Vean como se, no sé si se alcanza a ver como se mueven, vean ahí se están moviendo, y las del Diane Guhank son fijas, de aquí son completamente fijas, esta parte de aquí no se mueve. Eso es por parte de las esquinas, pero por parte de las aristas, esta es la arista del Diane Guhank, vean como no tiene esta serie como de pastilla o de torpedo aquí, no sé cómo se le conozca, del Diane Sanchi. Vean como el Guhank no la tiene, y también no tiene la famosa como especie de alita, aquí, este bordecito que le sobra aquí a la arista del Sanchi, el Guhank no la tiene. Los Speedcubers piensan que esta pequeña alita en la arista no sirve absolutamente de nada, y que las piezas del Guhank pues tenían como un poco de más, pues razón de ser, ¿no? Esa es la diferencia entre la parte interna de un Guhank y la de un Sanchi, ¿no? Obvio sí sirven para los sistemas antipop, y el Sanchi, desde mi punto de vista, pues bueno, más bien el Sanchi se encuentra entre los dos pasados Diane, entre el Linhui y el Guhank. Yo siento que el Guhank, pues bien ajustado, prácticamente no popea, prácticamente no popea, pero lo siento más lento que un Sanchi, ¿no? Lo siento un poco más lento que un Sanchi, desde mi punto de vista. Esa es la comparación que hicimos con el Sanchi hacia con el Guhank. Bien, ¿qué otras ventajas o qué otros aspectos tiene el Diane Guhank? Como se los digo, yo lo siento un poco más lento que el, que por ejemplo el Sanchi, o incluso que el Linhui, lo siento un poco, un poco más, más lento, pero lo siento más consistente. Al momento de, de estar cubeando con el, con el Guhank, se siente una consistencia que, con los otros dos cubos que les menciono, no se siente. Y sobre todo, a mi parecer, es el, es el cubo que, que menos popea. Ya sabemos que, bueno, el Linhui también tiene, esas, las T-Parts, de esas que le das un zape y, y ya se vuelven a incrustar las, las piezas en donde van. El Guhank no tiene ese sistema, pero honestamente siento que es el que menos veces me ha popeado, eh, conforme yo cubeo con él. Ah, pero pues sí, por ejemplo el, el Sanchi, el Sanchi que también ya lo tengo aquí ajustado y, y lubricado. El Sanchi lo siento mucho más veloz que el Guhank. ¿No? Desde mi punto de vista yo lo siento mucho más rápido, pero efectivamente, eh, me popea más veces que el, que el Guhank. Eh, su corte de esquinas, pues es, es, es muy bueno, como nos, como nos tiene acostumbrados la marca Dayan, sus 45 grados bien respetados, corta la esquina sin, sin problemas. Sin, 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 sin ningún problema, corta la esquina, eh, aquí se puede ver, obvio, como todos los cubos es, 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 es ajustable, eh, se puede lubricar bien. Yo lubrico todos los cubos con CRC y el cubo queda bastante bien. Este cubo lo tengo un poco apretado, me gusta sentir ese control y ese manejo que tiene, a comparación con, con el Sanchi. Eh, desde mi punto de vista, pues, eh, es, es un muy buen cubo. Incluso me he encontrado muchos Speedcubers que prefieren el Guhank sobre el Sanchi. Igual por rendimiento, igual porque dicen que la diferencia de las velocidades no es muy amplia. Igual porque tiene, pues, el, un excelente corte de esquinas. Porque, pues, no popea, me, y todas esas razones del Dayan Guhank. Como vieron la diferencia entre las T-parts del Sanchi y las T-parts del Guhank. Si son notorias los torpedos, la esquina movible, no las tiene el Guhank. Pero, pues, es un muy buen cubo para el Speed. Dayan Guhank 3x3. Bueno, después de esta comparación con el Sanchi y el Guhank. Después de explicar las características, tanto internas como de su rendimiento. Misión cumplida. Eh, como ya saben, pueden dejarme sus comentarios en el canal de YouTube. Mándenme un correo al Facebook. Mándenme un MP, un inbox. Con gusto los estaremos contestando. Eh, vamos a los 40 suscriptores. Vamos muy bien. Muchas gracias. Y, este, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.